¡Uy! Sigue, sigue, sigue Para arriba, para Marcel Marcel Papi Para acá, para allá no A ver, haz las burbujas Para arriba y para abajo, Noelia Eh, así, así, ahí, eso ¿Y el ñaño no hace? No, no, ya hiciste Nos vamos adentro Nos vamos adentro, ya tenemos frío Ya va